Es un gusto que estemos reunidos hoy aquí en este panel, análisis, institución, tradición y contradicción. El panel va a ser coordinado por Laura Verísimo de Posadas. Ella es psicoanalista de APO, ganadora del premio Psicoanálisis y Libertad y representante latinoamericana en el borde IPA, donde es link IPA-FEPAL, entre IPA y la Federación Mexicana de Psicoanálisis, también link de Mendoza, Córdoba y el Grupo de Estudios de León. Contamos con el gusto de que ella nos ayude en la coordinación de este diálogo y con el apoyo para llevar el orden de las preguntas, nos va a apoyar Lorena Bravo, analista en formación de Chile y también ella es miembro de IPSO. Así que, bueno, deseamos que estas presentaciones detonen inquietudes que podrán transmitir en un posterior momento de viva voz o escribir en el chat. Y recuerdo que en la noche, el panel de cierre, lo que no acabe de ser conversado aquí, habrá tiempo para, va a ser un espacio libre de diálogos, porque sin duda los tiempos es posible que sean insuficientes para conversar hoy. Entonces, dejo la palabra para Laura. Bueno, buen día a todos. Antes que nada, muchas gracias a Cecilia, a Daniel de Luya y a todo el equipo que vienen trabajando tan intensamente con las mesas de diálogo previas, hasta por nada. Muchas gracias por invitarme a coordinar este panel con este tema y con estos invitados. Realmente es un lujo para mí. Yo voy a presentarlos, voy a, perdón, a trabajar como hemos combinado los panelistas y yo que vamos a hacerlos en algunas cosas y en otras me tomo algunas libertades. Los voy a presentar a todos juntos porque me parece que en algunos casos ellos me dijeron cómo querían ser presentados y porque eso ya abre una gama de diferencias, como en el título, contradicciones, y esa es nuestra especialidad, a mi modo de ver, la única que tenemos como psicoanalistas, trabajar con las diferencias, con lo inconsciente, con el conflicto, con la falta y con la contradicción. Entonces, los voy a ir presentando. Va a participar Natalia Mudarra, que es analista en formación del Instituto de la Asociación Panameña de Psicoanálisis, miembro de la directiva de OCAL entre el 20 y el 22 y colabora con la actual Comisión Científica de FEPAL. Participa también Abel Feinstein, médico-psiquiatra, magíster en psicoanálisis, miembro titular con función didáctica en APA y ex-presidente de APA, de FEPAL e integrante del Comité Ejecutivo de IPA, premio Conex de Psicoanálisis del 2016. Participa también Mariano Forenstein, que es actualmente el director del Instituto de Formación de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, representante latinoamericano en el borde de la IPA y autor de varios libros como Psicoanálisis en Lengua Menor, Brújula y Diván, Funambulistas y Conversaciones de Diván. Premios FEPAL, Ellis Heinemann, Ángel Garma, Lucien Frohn. Y participa también Luis Meyer. Luis es psicoanalista, es poeta, publicó un libro cuyo título es Reo Confeso y como el libro que presentó hoy de mañana y lamentablemente no pude asistir, que es de ensayos de psicoanálisis, el título es Navegación inquieta, me parece Luis que estos dos títulos te representan, te reflejan. Luis, desde el año 2000, 2001, lo conocí en un congreso de FEPAL, acá monté el video, Luis viene cuestionando el análisis en la institución, justamente el tema de esta mesa. Es decir, no solo lo así llamado psicoanálisis didáctico, que en algunas sociedades hemos retirado el nombre, pero mantenemos otros nombres como analista de formación, análisis de formación, en el cual la institución sigue indicando con quienes hay que analizarse, quienes son habilitantes para el análisis de los analistas. Luis nunca ha aceptado cargos en su institución, la única función, Luis, tengo entendido que ha desempeñado, es la de docente de seminarios. Y bueno, como les decía, esto ya nos da un panorama, un poco de lo que vamos a trabajar acá. Estos tres viejos colegas, aunque algunos, capaz todos son menores que yo, pero viejos porque tienen mucho tiempo pensando, publicando, los venimos escuchando hace mucho tiempo, decidieron que tome la palabra primero Natalia Mudarra. Así que Natalia, no te veo, pero te escuchamos. ¿Cómo te vi Natalia? Acá estoy. Ah, bien, bueno, bienvenida. Te escuchamos Natalia. Gracias, buen día. Bueno, quiero empezar mi participación con unas primeras palabras de agradecimiento a FEPAL, especialmente a la Comisión de Formación y Transmisión del Psicoanálisis. Considero muy pertinente que la invitación se haya extendido a los analistas en formación, particularmente en este panel. Siendo así, intentaré hacer honor a este mérito, trayendo a colación experiencias de mis colegas de ILAP, Chile, Argentina, Venezuela, México, Paraguay, Brasil y Panamá. El análisis didáctico es un proceso que da cuenta de un momento y un lugar de encuentro entre un analista que forma y una información. Siguiendo esta semántica, la cual debo decir que no es la más feliz, el analista didáctico parece perseguir también el sueño pedagógico de enseñar, otra de las profesiones imposibles según Freud. También, en análisis terminable e interminable, Freud expresó, abro comillas, no puede pedirse, es evidente, que el futuro analista sea un hombre perfecto antes de empeñarse en el análisis. Entonces, ¿dónde y cómo adquirirá el pobre diablo aquella aptitud ideal que le hace falta en su profesión? La respuesta rezará en el análisis propio con el que comienza su preparación para su actividad futura. Cierro comillas. En ese mismo texto, Freud menciona los objetivos del análisis didáctico. Proporcionar una firme convicción en la existencia del inconsciente y una visión en primera persona de la técnica psicoanalítica. Posteriormente, añade, abro comillas, su fin principal es posibilitar que el didáctico juzgue si se puede admitir al candidato para su ulterior formación. Ya desde aquí había un comando dado desde el padre. El analista tenía que informar sobre el analizando, cuestión que ha ido cambiando en el tiempo. Aunque en algunas sociedades se mantiene que el analista tiene que dar su visto bueno para que aquel inicie y o finalice seminarios o supervisiones. Así, el análisis didáctico en sus inicios buscaba dar cuenta de la transmisión del conocimiento desde adentro y en paralelo avalar la formación del analista en formación desde la institución. Así fue que la institucionalización de la enseñanza del psicoanálisis y la reglamentación del análisis personal surgió como necesidad. Deviniendo en la estandarización de procesos, muchas veces tratados como dogmas, situación que es peligrosa si está vinculada en demasía a la educación. Transcurre entonces que las vicisitudes entre analista y analizando ocurren bajo el paraguas institucional y la mirada vigente del discurso pedagógico formativo. El analista didacta pasa a ser un representante simbólico de la institución, instaurando necesariamente de entrada otra relación de asimetría en la diada. Entonces, entendiendo que los analistas en formación somos copartícipes de la transmisión del psicoanálisis y nos estamos formando actualmente, veo muy pertinente que esta invitación se haya extendido también a nuestro grupo. Con mi participación propongo pensar en experiencias y anécdotas que en principio pueden generar preguntas, pero también solicitud de aclaraciones, malestares y en general tensiones entre analistas en formación, analistas y las instituciones que nos avalan, FEPAL e IPA. Espero que de ocurrir sirva para visibilizar situaciones poco expuestas y reflexionar juntos acerca de ellas. Preguntas como, ¿hay una real asociación libre en un análisis didáctico? ¿Es posible hacer un análisis didáctico a distancia? Dada la pandemia y el auge necesario de la virtualidad, ¿se modificó el paradigma del uso del diván, especialmente en los análisis didácticos? ¿Existe injerencia institucional en los análisis didácticos? ¿Hasta dónde un analista didacta es partícipe en las evaluaciones de su analizando con respecto a la formación? ¿El analista en formación se acerca a tener las mismas atribuciones? Muchas de estas situaciones no podrán ser adecuadas a corto o mediano plazo, pero otras podrían ser abiertas a debate hoy, de manera que se generan reflexiones que potencien cambios saludables. Creo que el nombre de este panel y mi presencia como representante de los analistas en formación ya es parte de una propuesta de solución en cuanto a espacio al intercambio y a la escucha intergeneracional. Antes de iniciar con las viñetas y mis comentarios, una acotación. Por supuesto entiendo y abogo porque cualquiera de las situaciones descritas a continuación sean tratadas en el análisis. Pienso que la profundidad de su exploración es desde ya un intento suficiente de resolución y búsqueda de alivio. Primer grupo de viñetas. Abro comillas. Prácticamente no tuve la oportunidad de elegir a mi analista. Fue una decisión por descarte, ya que eran muy pocos didactas en mi sociedad. Entonces ya estaban copados o eran mis supervisores. Pedí alternativas para que pudiera elegir analistas externos, pero no fue aceptado. Entonces no había otra opción si quería continuar mi formación. Fue muy frustrante en ese momento. En esa misma línea, otra experiencia. Tuve compañeros que tardaron más en aumentar la frecuencia de las sesiones. Muchas veces ocurría que el analista no tenía horas. Entonces era más difícil empezar el análisis didáctico y esto generaba malestar. Ahora mi comentario. Y lo llamo lo que no se puede pedir. Ser pioneros tiene su costo. A veces es lo que corresponde, lo que toca. Como analistas y analistas en formación de sociedades emergentes. Sin embargo, en una experiencia analítica durante la formación, pienso que podrían repensarse algunas reglas institucionales que consideren un buen proceder en estos casos. Un protocolo saludable para la institución naciente, para los analistas y para los analistas en formación, a manera de evitar un estrangulamiento en su deseo de análisis. Segundo grupo de viñetas. Número uno. Que los analistas no estén en la cuestión política de la institución pone una parte más humana y menos obligatoria en el análisis. Que no estén metidos en eso, da la oportunidad de hablar libremente y repensar algunas cosas de la institución y de la formación. Otra viñeta. Cuando el analista didacta está enfermo o se siente que algo no está bien con él, es más difícil decirlo o confrontarlo. Porque el análisis es parte de la institución y debe seguir si uno quiere seguir también. Muchos terminan el análisis al terminar la formación. Y creo que allí se juega mucho ese malestar. Tercera viñeta. De ese grupo. En mi sociedad llegó un momento donde había pocos analistas didactas. Entonces otros tuvieron que tomar sus roles y se generaron ciertas situaciones que era difícil poder conversar. Porque casi se sentía como estar agrediendo y mal agradeciendo el esfuerzo que hacía el resto. Mis comentarios. Y lo llamo lo no dicho. En un análisis didáctico, la posición de poder está desde el inicio. Ni siquiera es fantaseada. Ya misma es. Mucho de esto se pone en evidencia en situaciones como las descritas. Donde el analista en formación está posicionado en un rol con menos poder. Y en consecuencia, deja de activar los mecanismos para denunciar situaciones que de darse en un análisis regular, sin el apellido didáctico, quizás habría mayor capacidad de visibilizar. Tenemos entonces una dificultad importante en el análisis de la transferencia negativa. Requisito valioso si se quiere alcanzar un análisis lo más integral posible. Si bien entiendo que en la mayoría o en todas las instituciones el título de didacta no es vitalicio, quizás hay situaciones que actualmente ya no son tan excepcionales y ameritan revisión y actualización. Aceptar que cada vez más vivimos en un mundo móvil, donde lo frecuente es el movimiento, cambio e intercambio, dadas las circunstancias políticos sociales de nuestros países de América Latina. Tercer grupo de viñetas. Cuando iniciamos la formación, nos asignaron a todos a la misma analista. Nos las presentaron por mail y teníamos que empezar con ella antes de tener el primer seminario. En principio, el análisis era un análisis online y cada cierto tiempo recibiríamos su visita, en la que tendríamos de dos a tres sesiones diarias durante los días de su estancia. En un primer momento tenía que esperar en el lugar y allí pasaba todo el día. Sentía que tenía que cumplir un requisito. De hecho, como de esto casi no se habla, hasta hace poco pensaba que lo natural era que te eligieran el analista. Otra viñeta. Se mezclaba el agradecimiento de poder hacer la información y que el analista pudiera venir con la frustración de tener que hacer todo de esa forma, pero al menos era presencial. Luego, por la crisis del país, ya no pudo ser más así, sino virtual. Así que nosotros transitamos la virtualidad antes de la llegada de la pandemia. De hecho, nos vino súper bien el cambio y que todo se mantuviera así. O una tercera viñeta. También ocurre que en el análisis didáctico no hay mucho derecho a pataleo en cuanto a los honorarios, la frecuencia y eso. Digamos que no está el sartén por el mango del lado del analista en formación. No hay mucho que reclamar. Mi comentario. Y lo llamo obediencia. En estas viñetas se unen varias cuestiones. Número uno, la elección del analista por parte de la institución. Dos, el análisis condensado. Tres, el análisis didáctico virtual y sus ventajas. Y cuatro, los honorarios del análisis didáctico. En ocasiones, la necesidad y las circunstancias inesperadas hacen que la creatividad y la innovación hagan posible lo que previamente no se pensaba. En circunstancias tan adversas, ¿cuáles son los fundamentos y las consecuencias de la elección institucional del analista didáctico? Por favor, hay un micrófono abierto de alguien que... Leria Montaña. Ya. Ya lo cerró. ¿Cuáles son los fundamentos y las consecuencias de la elección institucional del analista didáctico? ¿Qué impacto tiene el que todos o la mayoría de los analistas de un instituto tengan el mismo didáctico? El análisis didáctico debe ser de alta frecuencia siempre. Si el análisis virtual ha demostrado ser posible, ¿podrá ser aceptado como válido en la formación del analista una vez ocurra el total regreso de las actividades a lo presencial? ¿Y qué opinamos ahora del uso del diván en estos contextos? ¿Qué tanta libertad tiene el analista en formación en la revisión de los honorarios, siendo el análisis didáctico parte de las patas de la formación? En principio, pareciera que desde hace más de 100 años hay cierta lealtad consagrada sobre el modelo Eiting-Bomb. Me parece que apreciar lo nuevo genera cierta incomodidad y resistencias institucionales. Entonces me cuestiono, ¿por qué en Latinoamérica no se han difundido tan ampliamente los modelos franceses o uruguayos, si ambos también son avalados por la IPA? Lo nuevo amerita novedades, flexibilización y en la medida de lo posible, fluidez. Es bien sabido que se necesita tiempo para asumir los cambios, pero también se pueden reflexionar mientras aquellos se atraviesan. Tenemos que poder levantar nuestras voces y hacer notar que Latinoamérica viene viviendo unas continuas y profundas crisis convulsivas en la que instituciones, analistas y analistas de formación no somos ajenos. Entonces, ¿por qué seguir invisibilizando que sí necesitamos y que sí somos cualitativamente distintos al resto de las sociedades de IPA? No a manera de refugiar nuestras necesidades, sino de potenciar lo que tenemos y podemos hacer posible, siempre que repensemos y propongamos novedad a lo normativo. En 1928, Freud, respondiendo a una carta de Ferenzi, donde éste le presentaba su trabajo, Elasticidad de la técnica psicoanalítica, le comentó respecto a sus propias revisiones de la técnica. Abro comillas. Pero lo que conseguí con esto fue que los obedientes no se dieron cuenta de la elasticidad de estas disuasiones y se sujetaron a ellas como si se trataran de tabúes. Esto tendrá que ser revisado algún día, sin, por supuesto, dejar de lado las obligaciones. Vemos entonces que las revisiones y las adecuaciones teórico-técnicas también fueron mandatos del padre. Cuarto y último grupo de viñetas. Cuando mi analista murió, aún estaba en formación y a los dos meses tuve una estimulación bastante contundente de tener que elegir un nuevo analista para continuar el proceso de formación. Fue una situación muy incómoda, pues parecía que los demás sabían antes que yo para lo que estaba lista. Me sentí atropellada y eso marcó pauta en mi siguiente análisis. Mi comentario lo llamo lo que no debería ocurrir, contra Natura. Aquí dejaré que cada uno de ustedes tome postura. Con lo hasta aquí expuesto, mi pregunta final. ¿Es entonces posible el análisis fuera de la institución para los analistas en formación? Sabemos que esto no arregla todos los inconvenientes, pero pensar fuera de la caja abre el abanico de opciones al plantear un discurso libre y al fluir de las nuevas ideas que respondan con mayor atisbo a la dinámica actual y a los avatares que los analistas en formación vivimos en nuestra Latinoamérica del 2021. Entonces, ¿cómo podría ser un análisis durante la formación que dé cuenta de la incorporación de la identidad psicoanalítica sin el trasfondo pedagógico? ¿Qué alternativas proponemos los analistas en formación a estas situaciones? ¿Qué esperamos de FEPAL y de IPA? El análisis llamado didáctico busca una garantía, que por definición no es posible. Coloca una atención innecesaria en la pareja que lo habita, ya que los condiciona. Veo posible un análisis que dé cuenta del proceso de formación del analista, sin que lo normativice, que no ejerza control sobre ninguno de los involucrados. Un análisis sin apellido, solo análisis. De parte de los analistas, hay una gran responsabilidad, y es cómo conducir el análisis didáctico de manera que no sea ni un adoctrinamiento ni una adhesión a los primeros mandatos de la técnica ni a la institución. Dejarse permear por los cambios y escuchar a los analistas en formación. De parte de los analistas en formación, entender y responsabilizarnos de nuestra participación posible en los cambios que nos atraviesan. También, ser más partícipes y ocupar los espacios de diálogo mientras estamos en formación. Y no olvidarnos de estas vivencias cuando ocupemos lugares de mayor trascendencia institucional. Al inicio, los hijos caminan como papá y mamá, y quieren parecerse a ellos. Esto constituye una parte fundamental de su identidad. Los analistas en formación nos ajustamos al instituto, pero para que se consolide una identidad analítica independiente, se necesite tiempo y a la vez distancia y libertad, así como cierta permeabilidad que facilite contacto con el exterior. Esto es una aceptación en parte, pero también un alejamiento al superyo institucional que permitirá una separación necesaria y benevolente. Quiero finalizar agradeciendo la oportunidad de poder expresar no solo mis reflexiones, sino también el cúmulo de ideas y pensamientos que mis colegas tienen y tenemos en cuanto a nuestros análisis didácticos, al manejo institucional y a la reglamentación de la formación. Para ellos, también fue difícil abrir sus experiencias a mí, pues como es natural, contar situaciones que aún son vigentes propone una exposición a lo menos incómoda. Finalizo con la siguiente frase de Ferenczi de 1931. ¿Es la resistencia del paciente quien provoca el fracaso o se trata más bien de que nuestra comodidad se resiste a adaptarse a las particularidades de la persona en el plano de la aplicación del método? Gracias. Muchas gracias Natalia. Realmente, aún con las diferencias que sabemos que hay entre las distintas sociedades latinoamericanas, tú has marcado puntos que me parece que nos convocan muy fuertemente, ¿no? Esto de analistas designados, elegidos por recarte, es decir, no elegidos, analistas sobre si es posible la asociación libre, ¿no? Con este representante simbólico, con ese poder. De nuevo hay un micrófono abierto. Bueno, realmente... Aida, Aida Ribeiro, si pudiera silenciar su micrófono, por favor. Sí, así les doy la palabra, bueno, Luis, Abel, Mariano, habíamos quedado en que iba a tomar la palabra en el orden que ellos iban a tomar la palabra, en el orden que quisieran, cuando quisieran, así que acá te están felicitando mucho Natalia por tu presentación, por su amplitud. Yo puedo, Laura, si querés. Bien, dale Mariano. Salvo que alguien quiera, antes que yo, yo puedo seguir. Muchas gracias por la invitación a la comisión de transmisión de FEPAL. Y creo que quizás todos compartamos haber quedado bastante tocados por ese testimonio colectivo que trajo Natalia, ¿no? Yo estoy tentado a... Estoy dudando si digo lo que tenía pensado decir o tiro todo y nos dedicamos a trabajar sobre lo que trajo Natalia. Me parece que voy a intentar hacer más eso, porque me parece tan rico y tan valiente como testimonio colectivo que me parece que es imposible desoírlo y ponerlo como en serie con otra ponencia. Así que yo voy a tratar de construir algo desde mi lugar y a partir de lo que trajo Natalia, ¿no? Porque, a ver, me parece que a las cosas que trae Natalia, básicamente, tiene que ver del título de la convocatoria con la parte, no de la parte de tradición, sino la parte de contradicción. Me parece que lo que el testimonio de Natalia trae es una muestra de las contradicciones tremendas de nuestra formación. Y son contradicciones muy, en algunos casos, más sutiles, en otros más evidentes. Y las contradicciones, cuando aparecen espacios así de socialización como este, necesariamente se diluyen los espacios de poder que se coagulan cuando las instituciones están encerradas demasiado. Entonces aparece esto y la posibilidad de hablar de estas contradicciones. Me parece que las... Bueno, mientras Mariano se reconecta, puedo ir comentando algo de lo que veo en el chat. Por ejemplo, Susana Valpar, la actual directora general de HILA, agradece mucho tu presentación, Natalia, y dice que estás desplegando asuntos sobre los cuales es fundamental seguir trabajando. A ver si la encuentro, Gustavo, antes. Quisiera decirla... Sí. Visibiliza situaciones que, entre todos, debemos seguir trabajando. Y Isabel Mancione dice que coincide con una encuesta realizada en el 15. A ver, Mariano, ¿volviste? Sobre ventajas y desventajas de la injerencia de los institutos en el análisis de formación. ¿Vieron cómo didáctico de formación? A mí esto me hace pensar en lo que plantea Luis Meyer, ¿no? Hace más de 20 años que está en cuestión este problema. Está siendo cuestionado, trabajado, pero se mantiene. Se mantiene llamado eufemísticamente, pero se mantiene el análisis dentro de la institución con algún modo más sutil o menos sutil o más brutal de injerencia institucional. ¿Quieres decir algo de esto, Luis, mientras vuelve, Mariano? Yo creo que podría, en cuanto a gente espera, Mariano, yo voy a presentar mi palabra, mi trabajo, si estivéis de acuerdo. Sí. Porque él tiene mucho que ver con lo que a Natalia dijo en su plena presentación y retrato de una situación que es bastante común. Entonces, también agradezco bastante este convite. Él, de cierta forma, sucede a un convite de la Ocal, donde yo apresentei también estas ideas. Y, como la Laura le preguntó, yo venho trabajando con este tema hace muchos años. Y agradezco el convite para este encuentro, porque yo no tengo ninguna función institucional, pero me debruzo sobre el modo de organización de la institución. Para tener una idea solo de los trabajos que escribí, el primero se llamaba Análise Subalterna, que fue publicado en la International, y el último, que fue publicado en un libro que a Karnak hizo sobre la formación analítica, y reunido por un psicanalista alemán, llamado Peter Zagerman, este último se llama, y es esto que voy a presentar aquí, que se llama Análise Didática como Enactment Institucional. Y yo voy a desarrollar la idea del Enactment, para después mostrar la ligación del Enactment con la Análise Didática. Yo voy a definir un poco longamente lo que es el Enactment. Es una forma de paralisia del funcionamiento de la transferencia y contra la transferencia. Cuando él se estructura y domina el proceso, analista y analizando se neutralizan recíprocamente, y, de este modo, el andamiento de la análisis es estancado. Es una operación de carácter defensivo, pues tal paralisação es una forma encontrada por la dupla para evitar que se revele y se aborden ciertos aspectos de la relación que, caso emergissem, provocarían turbulencia, angústia, ansiedad, tanto en el analista como en el paciente, constituyendo-se en amenaza a estabilidad y a identidad de ambos y a continuidad de la análisis. Este conluyo va se construyendo en el decorrer de la análisis. Es producto de su prosseguimiento. Es una distorción ligada al su progreso. Es exactamente porque a análisis está en curso que, en un certo momento, analista y analizando van presentir a emergencia de un contenido que les parece ameaçador. Al intuir este perigo, de común acuerdo, les irán enganchar-se en la feliz expresión de Rousseau de Casorla. Enganchar-se está en un modo reflexo. Es decir, ambos participantes contribuí simultáneamente para la construcción del ENACT. Trata-se de un pacto, de un acuerdo inconsciente, que visa protegé-los, como ya frisei, del surgimiento, por ellos anticipado o intuído, de contenidos que assumirían, para ambos, un caráter traumático. O pacto puede se constituir, por ejemplo, como establecimiento de una complementariedad edipiana, un silencio sobre eventuos conflitos pertencentes a esta área. O que descrevemos até ahora refiere-se al enactment crónico. A tensión decorrente del esfuerzo para manté-lo ativo puede tornar-se insuportable e insustentable, acarretando a ruptura y la revelación de este contenido que necesitaba ser escendido para fuera de la relación analítica. A esta situación, llamamos de enactment crónico. El contrasta con silencio hasta entonces vigente, pues se organiza sob la forma de acusaciones recíprocas, atritos y resentimientos de orden variadas. La ruptura del pacto si, de un lado, ameaça el proseguimiento de análisis, de otro, lo que, alíaz, es más habitual, revela-se um instrumento para desvelar não só o impasse que a dupla havia construído inconscientemente, mas também a razão da sua existência. Ou seja, essa turbulência vai permitir que se perceba, por transparência, a organização a ela subjacente, isto é, o enactment crónico que existia e os pontos cegos do analista e analisante. Percebe-se que um elemento central dessa descrição é a ênfase que estou dando ao fato que é o próprio processo analítico que vai criar o enactment. É o seu prosseguir que termina por denunciar este conluio. Trata-se de uma crise, isso é um ponto importante na minha argumentação, pós-facto. Ela se constitui e se revela exatamente por causa do desenvolvimento que vinha sendo sendo alcançado. Quer dizer, a minha ideia é que a análise prossegue, vai progredindo e chega num momento em que esse progresso é perigoso, o prosseguimento do progresso é perigoso e aí instala-se o enactment. Considerado sob essa perspectiva, a análise didática é pela sua natureza já ao iniciar-se um enactment crónico. Ela nasce antefacto de um compromisso que a precede, de um enganchamento que a estrutura representado pela necessidade que cada um dos membros da dupla, cada um dos membros da dupla, candidato e analista de data, ao longo da análise, revalide o papel e a função do outro. O analista de data não é a outra pessoa da transferência, não é o estrangeiro de que nos falaria, espero que vá nos falar, o Mariano. Trata-se de uma análise separada, à parte do universo analítico habitual, marcada por uma finalidade pré-estabelecida e pelos tipos de participante. Ao invés de paciente analista, como um pouco sugeriu a Natália, temos candidato e analista de data. Ela é subalterna, portanto, a essas funções de caráter não psicanalítico. Parafraseando Freud, podemos dizer que aqui a sombra da instituição cai sobre a análise, imprimindo-lhe o seu cinete. A sobrevida do analista de data, enquanto de data, vai depender de sua habilidade em manter o candidato na posição de candidato. Nem é preciso dizer que também a sobrevida do candidato vai depender da sua capacidade de manter o analista de data na sua função. Necessitam um do outro, não como analista e analisando, como ocorre na análise civil, mas como analista de data e candidato, que, como enfatizei, iniciam sua trajetória já hipotecados à tarefa a que se destinam. A análise didática difere da análise habitual, não por precisar de requisitos especiais. Isso que a gente escuta, não, um analista de data tem que ser uma pessoa muito experiente, muito bem formada, então nós temos que fazer uma seleção muito apurada, não, e não porque ela precise disso, nem de um enquadro específico. Ela difere da análise comum porque nela não pode ocorrer o enactment agudo, isto é, a ruptura que traria à luz o pacto a que estou me referindo. Se por acaso o enactment agudo emergir, perturbando a paz, a paz analítica da análise didática e do enactment crônico, esse enactment acabaria denunciando o aspecto didático, portanto, anti-analítico do compromisso. Ficará, então, exposta a distorção representada por uma análise cujo percurso é pré-definido e cujo ponto de chegada já é conhecido no momento de partida. Na análise didática, o enactment agudo corresponderia à emergência súbita no interior da análise didática da análise comum. Seria uma ocorrência que colocaria uma barreira no caminho do candidato em direção ao seu objetivo, que é não tanto de analisar-se e mais de tornar-se analista e, no futuro, é claro, analista didática. Forma-se, então, uma cadeia de símiles. A guisa de curiosidade relembra uma prática que já foi comum no meio analítico e depois foi suprimida. O informing. Neste regime, o analista didata deveria informar à instituição qual era a performance do candidato em sua análise, o que naturalmente determinaria o futuro da análise e do candidato tornado refém voluntário do analista didata. A abolição dessa prática não aboliu, entretanto, o seu imprint. Trata-se, como dissemos, de uma categoria à parte, de uma análise regulamentada de fora e, ipsofato, por isso mesmo, anti-analítica. É uma análise onde o enactment ocorre ab inicio, quer dizer, ela começa como o enactment e não pós-facto, não é uma construção da análise. Quero também sublinhar que o funcionamento e prática da análise didática independem das qualidades e particularidades do que a exerce. Como já disse, não é necessário que sejam analistas especiais, mas ela também independe do gênero da pessoa, da escola, da idade, etc. E que, portanto, de modo algum, estou personificando ou qualificando analistas didáticas. O que sublinho aqui é o fato que a dupla, quaisquer que sejam seus atributos, pode ser gente muito qualificada, começa seu trabalho enquadrado ao modo de uma missa ou de uma procissão cujos passos são de antemão conhecidos. A questão da procissão, eu acho que é um bom modelo, porque em todas as cidades da América do Sul, maiores ou pequenas, nos dias religiosos, nós temos procissões, as pessoas se paramentam, elevam a imagem de um santo e percorrem a cidade. Todos os anos é o mesmo percurso e todos os anos é a mesma reza. Então, eu acho que a análise didática com o seu enquadro institucional me lembra um pouco a missa. Ao contrário do que diz o poema do Machado, Caminante no hay camino el camino se hace al caminar. Toda organização da análise didática lhe confere de um lado o caráter de uma formação ideológica, isto é, de um agente que transforma em realidade um discurso sobre a realidade. E, de outro lado, ele é um fetiche, o sentido que lhe dá Freud. Um sintoma produzido pela necessidade de harmonizar pláticas excludentes e incompatíveis. Oferece-se como modelo uma psicanálise que é a negação da ideia de psicanálise. era isso que eu queria falar. Bueno, gracias, Luís. Não sei se Mariano ha vuelto, eu não o vejo, lhe mandei um mensagem, não tenho resposta. Laura, cá estou. Acá estou. Estás aí. Perdão. Não sei, Mariano, quanto pudiste escuchar, eu só queria retomar uma frase de Luís porque me hizo muita gracia e não sei se que na tradução não se perdiu. Luís distingue o análise na instituição didática do que ele chama o análise civil. É a dizer, onde o analista e analista se requeram mutuamente para analisar. Muitas que no o outro tem algo planteado de antemano e com um ritual como o de a processão. Me hizo muita gracia, Luís, o do análise civil. Bueno, Mariano, te hemos recuperado. Sim, mas mil disculpas un corte de energia e me quedé afuera, pero en realidad agradezco porque o pude escuchar a Luís en el medio, então eu queria construir algo a partir de lo de Natalia e me vou a apoyar também no de Luís que algo de lo que me sinto muito cerca. Eu estava tratando de subrayar quando me quedé sin energia las contradicciones que está presente en el título de esta mesa y que me parece que Natalia hizo una especie de catálogo de las contradicciones y que también está presente en la reflexión de Luís. Esto es como si Luís abogara de algún modo en contra de un análisis religioso subrayando que el análisis didáctico como sintagma es un oxímoron. Decir análisis didáctico es un oxímoron. Y esto del análisis civil aboga por un análisis profano del cual yo también me siento muy cerca. Y Freud también por otra parte. Ahora, me parece que el catálogo de contradicciones es muy amplio. Las cosas que subrayaban Luis y Natalia y tienen mucho que ver con esta triple imposibilidad que se juega en nuestros institutos que en ningún lugar se juega al mismo tiempo la imposibilidad de gobernar, imposibilidad de educar y la imposibilidad de analizar cómo en los análisis de formación caen en la órbita de institutos y donde también hay siempre una especie de colisión entre el análisis ofrecido como ideal que ha sido la tradición en nuestras instituciones el análisis más estricto más perfecto posible como se le puede llamar análisis perfecto a un análisis pero de algún modo esa es una especie de imaginario con el que nos movemos en las instituciones de IPA y al mismo tiempo eso entra en contradicción con algo ligado al deseo que hace falta poner en juego en el análisis de parte de quien se forma y creo que también de parte de la institución y me parece que ahí aparecen nuestras instituciones que tienen como una categoría muy distinta a cualquier otra institución formativa si tuviéramos que compararlo con una fábrica y nuestros institutos de formación serían como matricerías esas fábricas que hacen piezas únicas que están en las antípodas de las líneas de montaje fordianas digamos se trata de hacer productos en serie entonces hay ahí siempre una una colisión siempre una contradicción básicamente entre seguramente Abel va a hablar de eso también esa especie de contradicción permanente entre lo que implica una institución y lo que implica la experiencia del inconsciente necesariamente hay una contradicción no puede no haberla y si hay un punto en que esa contradicción desaparece es que ya no estamos hablando más de psicoanálisis entonces el tema es me parece a mí qué se hace con esa contradicción cómo se cómo se la pone en juego cómo se la convierte como en una especie de motor digamos que de algo que potencie cómo se obtiene fuerza motriz fuerza dialéctica de esa contradicción que creo que no hay que aplanarla sino que hay que subrayarla cada vez que se pueda y que me parece que cuando uno la puede ver aparece en todos lados miren se me vienen a cabeza dos ejemplos más para sumarles a los que traía Natalia no es para nada extraño que así como ella decía que cuando un analista en formación termina su formación termina su análisis no podría pensar por qué por qué debería terminar un análisis cuando se terminan de cursar los seminarios o cumplir con las supervisiones cabe sospechar de un análisis que termine con la formación cabe sospechar retroactivamente y no es para nada raro que los colegas en formación y los colegas supuestamente ya formados emprendan nuevos análisis luego y más allá de la recomendación freudiana del reanálisis a mí me parece que hay una búsqueda de un análisis distinto muchas veces se hace por fuera de la institución o fuera de la lengua por fuera de la orientación teórica y es un análisis que en general aparece como sumamente fértil otro síntoma es que dentro de las supervisiones por ejemplo llamadas didácticas no es raro que quien supervise para supervisar otros casos o dificultades busque otro supervisor en paralelo a la supervisión oficial de nuevo otro supervisor oficial o supervisor didáctica hay algo que no camina de esa manera y más allá del ideal de formación que nosotros intentamos siempre formar los mejores analistas posibles me parece que estas cosas que suceden más en la lista que trajo Natalia muestra que hay algo que no camina yo creo que hay una contradicción hablando de las contradicciones y Laura porque estoy hablando improvisando avísame cuando me queden cinco minutitos o tres minutos estaba pensando Mariano después de darte la palabra de nuevo pero que hable Abel que todavía no ha hablado ya que tú no lo dijiste ¿sí? ¿terrá redondear? ¿sí? sí, sí, sí déjame terminar la idea que quiero transmitir porque me parece que hay una contradicción también entre el carácter radicalmente extranjero del psicoanálisis que se puede ver de distintos modos y el localismo que ha tomado la transmisión en el despliegue histórico del psicoanálisis y ahora creo que estamos con una oportunidad histórica y me parece que estas contradicciones todo este listado de contradicciones podemos pensar en el trípode en perspectiva ustedes saben que cuando se pone algo en perspectiva se le da volumen cuando un dibujo uno puede pensar el trípode como si fuera el trípode de una máquina fotográfica que le da inmovilidad a una escena y uno no puede pensar en perspectiva cuando uno le pone perspectiva hacen falta incluir puntos de fuga me parece que esos puntos de fuga siempre conectan con algo de afuera con algo extranjero a la institución extranjero al discurso en el que los movemos extranjero al trípode pero al mismo tiempo es lo que sostiene el trípode a mí me parece que hay que pensar la formación desde eso desde ese punto de fuga y estamos ante una oportunidad histórica porque la pregunta que traía Natalia que yo la anoté si es posible es posible el análisis de formación por fuera de la formación decía ella yo preguntaría a la inversa ¿es posible el análisis de formación y en sintonía con Luis por dentro de la formación que me parece que en este momento con con esta experiencia inusitada y generalizada del análisis virtual y el aprendizaje que todos estamos haciendo con la cierta homogeneidad que tenemos en Latinoamérica en cuanto a la lengua acá tenemos dos lenguas cuando en Europa hay una docena de lenguas y con esta idea de dónde radica la fertilidad en los análisis que siempre en los análisis y en las formaciones que siempre hay una fertilidad cruzada siempre una fertilidad cuando uno le deja lugar a eso ligado al punto de fuga a mí me parece que estamos en una oportunidad histórica para repensar las formaciones de nuestros institutos a otra escala y que podamos de algún modo patear el tablero y repensar integralmente las formaciones cuestionando el modelo Eitingon un modelo que Freud avaló pero sin ningún entusiasmo los historiadores que se han dedicado a contar cómo fue la historia del surgimiento del modelo Eitingon en Berlín en los años 20 Freud le puso la firma pero el entusiasmo no estaba del lado de Freud y en ese sentido creo que vale la pena pensar en nuevos modelos y quizás en Latinoamérica y esto es lo último que digo que quiero citar a otra candidata que habló en una reunión que tuvimos de que en Latinoamérica se producen candidatos en una fragua a alta temperatura es tan compulsionado de nuestro continente que nuestros candidatos se forman a altas temperaturas y eso yo creo que nos permite formar mejores candidatos creo que tenemos ahí una oportunidad interesante y para gracias Mariano así le damos la palabra a Abel y vamos a ver si a las y 20 más o menos abrimos al intercambio de todos antes de darle la palabra a Abel quiero recomendar otro trabajo de Luis en el cual problematiza el análisis virtual como Mariano dejó abierto el tema no será para hoy pero da para otra otra reunión Abel ¿dónde estás? Abel ¿te escuchamos? sí ¿se me escucha? sí muy bien bien bueno buenos días a todos también mucho agradecimiento a la comisión de CEPAL digamos por esta actividad y por habernos invitado voy a retomar algunas de las cuestiones que dijeron mis colegas empezando por las preguntas de Natalia que aprovecho para felicitarlo nuevamente por su valentía Natalia hablaba lo de lo que no se puede pedir de lo no dicho de lo que no se de lo que no debería ocurrir y si es posible el análisis afuera y Mariano recién lo reformulaba si es posible adentro ¿no? yo voy a tratar de retomar algunas de estas cuestiones en estas en estas ideas Natalia se refirió ya antes al texto de análisis terminable e interminable digamos de Freud de ese mismo texto a mí me gustaría remarcar dos o tres cuestiones una es lo que tiene que ver que cumple su cometido dice Freud si instila en el aprendiz la firma convicción de la existencia de lo inconsciente ¿sí? y después dice solo mejor dicho antes dice solo puede ser breve e incompleto me parece que esto es importante a la luz de lo que estamos viviendo ¿no? pero hay un punto que me parece que es muy significativo en relación con esto que decía Luis del enacmen crónico que es Freud escribe es lamentable que además de ello acontezca otra cosa todavía cuando uno quiere describirlo uno solo puede basarse en ciertas impresiones hostilidad por un lado partidismo por el otro crean una atmósfera que no es favorable para la exploración objetiva Freud analista interminable no lo descubrimos nosotros que esto es difícil de implementar Mariano decía antes yo suelo citar a Jaime Spilka que dice que lo inconsciente necesita de instituciones que lo alberguen pero a su vez las instituciones a veces necesitan aplacar lo inconsciente para subsistir con lo cual se da esa situación dilemática que planteaba Mariano y ahí me parece que en ese terreno nos tenemos que mover creo que hay una cuestión que hace a lo que Mariano también traía de los puntos de fuga de extranjería yo vengo hablando en las últimas veces que hablo de un algo que escribió Paola Marión analista italiana en el libro The Air Candidate de Fred Bush donde ella habla de la necesidad de cruzar las fronteras institucionales ella se refiere a el movimiento internacional a poder hablar con otras culturas porque la idea digamos creo que tiene que ver con lo que Ludwig Fleck que es un químico húngaro que Arnold Richards un analista norteamericano suele citar Fleck dice que todos los grupos tienden a la coalescencia canónica esto no es un problema de los psicoanalistas todos los grupos tienden a la coalescencia canónica y el antídoto para esa coalescencia es el diálogo abierto con los diferentes entonces esto que dice Mariano es muy importante nosotros tenemos que buscar los puntos de fuga pero no es un problema solo del análisis es un problema que si queremos salir de la coalescencia canónica y si pensamos que eso es indispensable para que el análisis sea posible creo que tenemos que buscar puntos de fuga o puntos de salida me gustaba lo de Luis del análisis civil para nosotros civil lo contrario es militar porque creo que Laura tomó más la idea de la misa de lo religioso pero para nosotros vivimos en Argentina civil es versus militar y hay algo de lo militar que creo que tiene que ver con esto que estamos hablando a esta tradición que curiosamente yo pensaba un título para esta charla ¿por qué Eitingon? primero me llama la atención que muchos de nosotros dicen Eitington no sé por qué es una forma habitual de referirse al señor este con un nombre que no es el de él o sea hemos tomado el sello de alguien digamos que como dice Mariano Freud ni siquiera apoyó así como convincentemente y hasta llamándolo por un nombre diferente Madé Baranger iba más allá de Louis Meijer digamos porque decía que es escandaloso que sigamos usando cien años después ese modelo escandaloso decía Madé Baranger entonces a mí me parece que tenemos que ir por el lado de abrirnos abrirnos a la posibilidad de que el análisis tenga menos que ver con la institución que sea posible por fuera de la institución que sea posible por fuera de la formación que sea posible con analistas que uno elija y no basados en una pertenencia institucional pero de nuevo por esto que les decía antes o sea no es algo caprichoso Freud ya intuía que esa mezcla de poder y de hostilidad afectaba la posibilidad de análisis del proceso analítico ahí quisiera retomar algo de lo que dijo Luis que Luis habló de lo del acumen crónico me parece como interesante como creativo yo lo escuchaba y yo no sé quizá lo entendí mal pero yo escuchaba lo de él con la línea de lo que los barangés llaman baluarte ¿no? o sea más porque para mí el enactment hasta tiene una vertiente positiva en el sentido de que es algo que uno puede analizar digamos y aprovechar para hacer instrumentalizarlo por lo contrario el baluarte que es un baluarte narcisista en el cual no solamente intervienen entonces pacientes y analistas sino también intervienen en la institución creo que me parece que es parecido a lo que Luis decía quizá Luis después lo puede lo puede precisar a mí me parece que hay un punto nosotros ahora en el simposio de la APA hicimos vamos a hacer una mesa que los que quieren están invitados a partir de una charla que está en en youtube de Leopoldo Blecher que se llama conflicto e integración en la formación analítica lo pueden ver es un pequeño videito de Leopoldo porque me parece que tenemos que hacernos a la idea de que conflicto está implícito Mariano habló de esto el conflicto está implícito y pretender una integración incluso entre nosotros no es necesaria ni siquiera diría que es conveniente somos muy diferentes aún entre nosotros entonces creo que la idea Leopoldo habla de que no existe una formación ideal Mariano hablaba de lo perfecto de lo ideal creo que siempre estamos buscando legislar algo que se supone que va a ser ideal y perfecto y creo que va en contra de lo que nosotros queremos plantear en ese sentido vamos más por la idea de la diferencia del conflicto de la salida a lo a lo extranjero como una posibilidad de evitar esa esa coalescencia canónica de la que hablaba Fleck y ahí me gusta lo de Luis lo de la navegación inquieta ¿no? me parece que tenemos que ir por la idea de una navegación inquieta o sea no existe esto cómodo y para colmo legislado militarmente entonces salgamos de esa comodidad aceptemos el conflicto aceptemos las diferencias y vayamos un poco más digamos así buscando como dijo Mariano puntos de fuga para ir terminando quería decir un punto que me parece que es muy importante y que creo que no se dice habitualmente es que el modelo Eitingon fue creado en relación con la teoría dominante y única en ese momento que era el modelo freudiano hoy en día tenemos muchos modelos de psicoanálisis a partir de Wallenstein sabemos que no hay un solo psicoanálisis que hay muchos psicoanálisis cada uno tiene una teoría distinta hasta de lo inconsciente y entonces no puede ser igual un análisis lacaniano que un análisis bioniano no puede ser igual un análisis freudiano que un análisis kleiniano porque creo que requieren de encuentros de encuadres de settings diferentes si nosotros pensamos la formación en el sentido de Bildung en el sentido de un proceso de crecimiento de algo subjetivo creo que tenemos que evitar lo estandarizado y apuntar como se dijo dijo Mariano lo de los recorridos singulares y acá viene el punto de la cuestión esto discutimos frecuentemente con Alberto Cabral con el que editamos el libro de un training análisis que se los recomiendo más allá de que lo hicimos nosotros hay un articulito nuestro pero hay analistas de todas partes del mundo de los distintos modelos hablando sobre análisis de formación hay una parte de la APA y después analistas de todas las latitudes acá el punto es si optamos por dice Alberto el uso responsable de la opción basada en el deseo del analista tenerle confianza a eso o tenemos en cuenta y o tenemos en cuenta lo que Freud decía la necesidad de proteger la cultura de la rebelión y la manía destructiva de los individuos y para eso existen las normas y las instituciones entonces creo que esa tensión entre apostar a la opción basada en el deseo del analista y el cuidado de la cultura con normas con reglamentaciones que hagan posible esos recorridos singulares es nuestro desafío ¿no? así que bueno dejemos de lado lo escandaloso digamos de seguir 100 años con lo mismo y ya creo que estamos cumplidos con el señor Eitingón y como dijo Mariano tratemos de empezar de nuevo y vemos que pasa gracias gracias a ti Abel me estás haciendo acordar que en el texto que mandaste hay otra cita de Spilka citas Spilka en otra cosa que me gustó mucho y que para darle la palabra a Luis para lo que tú le planteaste le introduciría también esta cita de Spilka ¿te acordás? donde dice más la subversión de la cura que la adaptación a la institución entonces la pregunta a mí sería si te parece posible de algún modo Luis tomando en cuenta estas cosas que planteaba Abel y esto que te pregunta respecto al enactment yo entendí que tú lo que decís es que en el análisis reglamentado institucionalizado con todo esto que tú fuiste puntuando no es posible esa turbulencia del enactment porque hay como un enactment previo que es el que inaugura la relación no sé si te entendí bien pero ya que Abel lo planteó te doy la palabra para que conteste yo quería comenzar sugeriendo un otro modelo que emergió hoy un poco antes de esta reunión como a Laura lembró antes de de comenzarmos esta reunión a las 9 y media de la mañana houve un lanzamiento de mi libro que o Abel cujo título o Abel recordó que se llama Navegação Inquieta y en la discusión sobre el libro surgió la cuestión de diferenciar el turista del viajante entonces o viajante es aquel que se deja afectar por la extranjerice el turista saía en columna el es un coleccionador de situaciones y visitas el viajante es el sujeito que como estoy pensando en el conceito del mariano que se debe sentir una otra persona eso es debe ser desalojado de su identidad dejar a su identidad colocá-la en cuestión a partir del encuentro con ese estrangeiro con ese completamente diferente que él encuentra en la viación entonces creo que en la análisis didática la tendencia es más para hacer turismo la persona hace un turismo por la institución turismo civil no es ningún estágio militar entonces como dice es como una excursión no es más como una procuración las personas compran pacotes de turismo primero día en Lisboa tercero día en Veneza cuarto día entonces vejo análisis didática un poco claro estoy haciendo una caricatura como ese modelo ahora en relación al enactment que Abel preguntó yo yo que yo quería frisar es que como él mismo recordó que el enactment agudo él tiene un sentido revelador para dupla entonces él es construtivo se él no destruir a relación por causa del lío que va a ver allí es una posibilidad para dupla un y otro perceberem que aspectos de su personalidad los llevó a construir aquella situación que es una situación de evitar el conflito evitar una determinada área que ameaçaria a análise então você vai fazer se o enactment agudo permite que você saia de uma zona de conforto que o enactment crônico construiu e a minha argumentação é que isso não é possível na análise didática acho que o que a Natália nos trouxe é bastante revelador porque o que seria o enactment crônico o enactment agudo na análise didática seria a denúncia da análise didática seria o fim dela enquanto didática então é nesse sentido que eu não sei o quanto se aproxima do conceito dos barragés do baluarte que é o sistema defensivo construído num campo comum mas o que eu quero acentuar é o conluio para que não se fale que aquela análise é uma análise didática há uma espécie de grande farsa foi lembrado aqui em que o o o candidato fica contando o número de horas para ver quando que vai terminar quando bate na minha sociedade é 500 horas bateu 500 horas ele se levanta do divã e aí vai fazer análise com o outro sujeito claro que eu estou exagerando e fazendo uma caricatura mas é o que nós estamos vendo cada vez mais e algumas instituições estão percebendo isso estão discutindo esse tema bom para começar sim Cecília a ver creo que é importante dar a palavra vi que aqui que nos ayude Lorena pero vi que Susana Valparda queria dizer algo e depois de isso se pode Lorena por favor anotar por favor anotense no chat porque somos mais de 100 pessoas então podemos ver todas as pantallas a manito a veces não se ve então Lorena sim Laura e Lucía perdão eu levantei a manito a manito hace um rato me anotado por zoom por chat estamos anotando a través del chat por favor porque por chat ya me anoté hace como una hora no Cristina me dieron que todavía no se ha abierto el diálogo a todos los participantes recién se está abriendo disculpa la anoto de nuevo le damos la palabra como pide Cecilia a la directora general de ILAP Susana le damos la palabra a ella pero les pido que por favor se anoten en el chat yo los voy revisando y los vamos a ir tratando de dar un orden y la palabra no se había dado todavía porque estábamos escuchando a los expositores por eso ahora se acaba de abrir para los participantes bueno yo también tengo la manita puesta ahora me anoté somos varios que las manitos no se van viendo y no se se pierden es mucho los participantes están en pantalla no no están todos Cristina no están todos los asistentes en pantalla tú ves acá algunos son más de 100 digo que Ricardo y yo tenemos la manito en la carita sí sí los vamos a contemplar yo los estoy anotando ¿qué les parece? bien partimos por Celeste ¿les parece? perdón Susana Valparda no importa no importa por favor no no pero te pidió Cecilia que hablara no es que bueno yo no había Lorena que lleve el orden así va a ser más fácil perdón no había visto yo no les había visto todas las manos veremos Susana Cecilia Ricardo bueno partamos con Susana yo les voy dando el orden ¿les parece? bueno muchas gracias la verdad que este encuentro es muy muy fecundo muy muy fecundo escuchar a Natalia y todos los que siguieron conversando Laura y los compañeros de la comisión muy importante yo tengo un nudo en el estómago que no se me ha podido desatar en este momento y tal vez el pensamiento que me alivia un poco es bueno están las contradicciones están los funcionamientos perversos si se me permite ese término pero también está la posibilidad de visibilizarlos de ventilarlos y de problematizarlos como está sucediendo ahora que me parece que es una herramienta útil ¿no? para poder para poder tramitar estas situaciones tan tan difíciles ¿no? y que por lo menos yo siento que nos toca ¿no? a todo el consejo del ILAP llevar a pensar ¿no? muy muy tranquilamente todas estas situaciones ILAP es un es un es un proyecto experimental que lleva apenas 15 años por decirlo y que bueno suscribimos los criterios de IPA para ser psicoanalistas entre ellos está lo de las tres veces por semana y lo que se instrumentó fue el análisis concentrado que lo digo porque a lo mejor no todos manejan esto 70% presencial 30% virtual esto está funcionando desde el inicio de de ILAP ahora creo que como han dicho acá la tenemos una oportunidad histórica para repensar este dispositivo del 70 30% porque en este momento todos los análisis son virtuales 100% entonces no sé si en todos los casos no sé si hay que hacerlo todo el tiempo pero creo que hay que pensarlo ¿por qué? porque el análisis concentrado a nosotros nos obliga a pensar los primero hay una situación de desigualdad digamos en los países de Latinoamérica muy grandes económicos que eso hace que se pueda o no se pueda entrar en un análisis si hay que hacerlo en forma de viajes a un país sería cuando el candidato sale o pagar altos honorarios también entonces a mí me parece que habría que pensar en esa situación del análisis 100% virtual no solo por lo económico que es un tema que es importante y es un tema que realmente es cierto todos lo sabemos en los países de Latinoamérica y sería un poquito de aliviar esa situación pero sobre todo aliviaría los funcionamientos endogámicos eso era un poco lo que quería decir porque si nosotros pensamos que tenemos que sugerir que busquen analistas en un país cercano bueno es una situación si el universo son los analistas por decir del mundo o de toda Latinoamérica es otra la situación no nos pone a salvo de contradicciones o de abusos pero me parece que eso cambiaría un poco las cosas digo Natalia dijo bueno esta imposibilidad la imposibilidad de elegir analista que uno queda con un nudo en el estómago que es verdad es verdad muchas veces para el analista se le pide mucho al analista en formación pero a veces también al analista que va a tramitar o que va a hacer estos análisis también porque el analista a veces viaja al candidato a veces viaja al analista el analista si está comprometido baja los honorarios bueno es una situación difícil para todas para todos los que intervienen en la situación entonces yo pediría no sé por un lado seguir discutiendo estos temas de la posibilidad de habilitar el análisis a distancia el análisis remoto y pedirle a los compañeros que están trabajando en otros niveles de decisión en otros niveles de decisión en comisiones de la IPA poder pensar en esta situación no creo que aliviaría esto de de lo endogámico que si no quedan estos funcionamientos porque si uno tiene que decir bueno ¿y con quién podés analizarte? bueno voy a elegir un amigo es inevitable o alguien que conozco o aunque no sea amigo pero que pienso que puede hacer pero no deja de ser un funcionamiento muy endogámico entonces si uno pudiese salir de esas fronteras del análisis concentrado en los países vecinos y qué sé yo se nos abriría un poco la puerta para evitar esos funcionamientos tan endogánicos muy desprolijo lo que estoy diciendo creo que también o sea exogamia endogamia sería un punto que yo quería trabajar quería proponerlo y bueno y esto también decir que la abstinencia siempre nos da mucho trabajo en y la en otras instituciones que sostener la abstinencia con todo lo que implica no es fácil en ningún en ningún ámbito y en ningún dispositivo gracias muchísimas gracias ahora Lorena ahora sí te lees tú vas a dar los me interciden que queremos la más amplia gama de participaciones y opiniones que por favor hagan intervenciones de dos minutos no más así pueden participar todos los que los que están interesados en hacerlo sí por favor que sean más cortitas porque en verdad hay hartos interesados en participar y no nos va a dar el tiempo y además sería interesante leer alguna de los chats por ejemplo acá se está pidiendo si es que es posible tener acceso al trabajo del doctor Luis Meyer sobre los enactment no sé si será factible eso bueno Celeste Álvarez perdón pero me había dado vuelta Celeste le correspondía recién disculpa adelante gracias no pasa nada hay un micrófono obvio solamente plantear un pensamiento en voz alta una dificultad yo soy analista en formación de la sociedad de Rosario pensaba esto de la endogamia y la exogamia que me parece muy importante poder pensar en abrir sobre todo en sociedades chicas como la nuestra y otra por ejemplo la de Natalia que estaba diciendo ahora qué dificultad para pensar en un análisis que no esté atravesado por las instituciones porque uno tiene que buscar un analista porque supongo que todos estamos de acuerdo que lo que sí es necesario es que un futuro analista pase por un análisis psicoanalítico entonces cómo buscaron a un psicoanalista para hacer el análisis si quién lo avala digamos podemos decir bueno que no sea IPA pero de todas maneras una institución le dio un aval como psicoanalista digo que esto que estamos pensando por ahí en la realidad es complejo creo que se puede pensar para abrir para que se pueda hacer sobre todo desde la virtualidad otro tipo de análisis pero por ahí me parece muy difícil pensarlo por fuera de lo institucional eso gracias Ricardo Ricardo Carlino sí bueno este podía hablar diez minutos alabando a Natalia pero ya está alabando por ustedes este tocó puntos muy importantes uno solo dice ella pregunta puede haber asociación libre este uuuh es grave si no qué clase de análisis y no hay libre asociación total sí hay pero no total este podría incluso hablar de mi propio análisis de edad pero no cada cual que piense en el propio creo que este tema es muy viejo de cuando yo era candidato si había que este analizarse con un analista didacta o podía ser fuera de la institución es muy viejo pero por qué hoy surge con tanta fuerza yo pienso por muchos factores pero uno que está presente es que para analizarse con otra institución este en donde hay una sola es porque apareció esta posibilidad de analizarse a través de las plataformas esto ha incrementado no es que lo creó el tema fue creado pero esto aumentó la posibilidad y entonces aumenta la la disconformidad planteada en primer plano las cosas que contó Natalia que al mes de que se muere su analista le pone otro analista ¿por qué pasa eso? porque cuando las ideas se burocratizan hay que cumplirlas porque eso es reglamento y entonces no se puede pensar es una pena Freud cuando planteó lo que planteó del análisis didáctico tenía sus razones eso recién empezaba pero resulta que después las cosas van avanzando y se sigue cumpliendo el reglamento es decir esto sigue sucediendo muchas cosas no solo dentro del análisis también en otras disciplinas creo que tenemos que dejar más en libertad la posibilidad de pensar de seguir pensando lo establecido en nuestra comunidad analítica es lo legítimo pero como lo legítimo si fuera para siempre puede ser lo legítimo en cierto momento hasta que venga otra idea nueva que diga que aquello que era legítimo está perdiendo legitimidad y está encontrando una nueva legitimidad que hay que ver de implementarla bueno nada más porque muchos tienen que hablar gracias 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 Dora Dora Tognoli bueno yo tenía mucho para decir pero dos modelos me ocurrieron el de derecho y el de teología yo fiquei pensando en lo que es cláusula pétrea y lo que es sagrado y profano yo voy por el camino de la teología y por una cuestión actual al menos en el instituto del cual yo hago parte actualmente soy director la cuestión es nosotros profanamos el de funcionar a partir de la pandemia la pandemia ocasionó una profanación y estoy usando esta palabra de propósito y ahora estamos con cierto deceio porque es como carnaval a gente dio esta liberdad de hacer lo que quisiera y tenemos que volver entonces la cuestión es esta profanación puede funcionar como un par dialético e intención a punto de cada analista decidir como ele quer funcionar y hay un libro de Agamben que recomiendo que se llama profanações y que va a decir que el sagrado también es maldito y que Freud siempre se apegó al sentido antitético de las palabras entonces mi pregunta es análisis didática sagrado profano será que da para a gente mexer com eso porque ahora estamos diante de una profanación seremos malditos por ejemplo se quisermos continuar atendendo online para un paciente que está morando en no nordeste brasileiro entonces la cuestión también estaba pensando entre el sagrado y el profano que acaba tendo eco grande en la institución quería trazer esta cuestión análisis profana al invés de análisis civil análisis leiga profana y usar esa palabra colocarla en la roda eso me ocurrió es solo eso gracias María Cristina María Cristina Fulco quedé pensando una de las cosas que habló que comentamos sobre la intervención a mí me pareció fantástica de Natalia la palabra valiente la usamos muchos yo también entonces pensaba por qué de una analista en formación que habla que denuncia que cuestiona que critica decimos que somos valientes que es valiente me hacía acordar a viejos tiempos y también actuales tiempos de institutos que limitan tanto la participación del hablar y de la palabra del candidato que estamos como en los tiempos como decía Abel del señor Eitingon Eitingon decía en los comienzos voy a reglamentar a la prusiana y quería tomar lo que decía Freud creo que lo decía Abelo Mariano que Freud se mostró muy cauteloso y cuestionaba un excesivo reglamentarismo pero además rescato una carta de Freud a Ferenzi que decía los psicoanalistas dóciles no supieron entender la elasticidad de las reglas que les impuse se sometieron a ellas como si fueran tabúes esto tendrá que ser revisado algún día creo que en esto estamos recordaba también Arminda Berasturi que en el 52 se planteaba el problema en relación al análisis didáctico de cómo transformar un análisis didáctico en un análisis terapéutico y desde este lado de lo didáctico celebro que Luis Meyer nuevamente esté entre nosotros yo te diría Luis que soy soy una yo te escuché por primera vez en la APU cuando todavía era candidata y quedé fascinada contigo y formé parte de la procesión no para ir a misa de la procesión de los subversivos y desde entonces este vengo trabajando en estos distintos lugares y para terminar bien brevemente quería retomar algo que planteaba ayer en la mesa de lo que el consenso el consenso que surgió del encuentro de institutos en Río de Janeiro que para mí marcó un hito en una vuelta de tuerca en relación a estos problemas que eran cuatro puntos que los leo muy brevemente uno era la conveniencia de extender la función de formación a miembros titulares y asociados con el fin de evitar la consolidación de los grupos de poder segundo punto la inconveniencia de la distinción entre análisis didáctico y personal vos decís civil Luis así que allá en aquella época trabajamos en esto tercero para Natalia la conveniencia de aceptar la extraterritorialidad por la cual un analista en formación se puede analizar con un miembro de APU no perteneciente a su institución y por último revisar el carácter vitalicio de la función didáctica y una frase solamente sí para terminar que lo de didacta coincido contigo Luis implica está marcando el punto de llegada el punto de partida está marcado por el punto de llegada remite a a un esquema universitario de enseñanza tan opuesto a lo que muchos pensamos de que lo que implica la transmisión del psicoanálisis no la formación la transmisión termino acá y bueno vuelvo a agradecer y felicitar a la comisión y a todo este grupo que este tema daría para un próximo congreso lo propongo tenemos mucho para decir habría mucho más pero acá paro ¿no? sí gracias Lorena ayúdame a administrar el tiempo que nos queda porque no sé cuántas intervenciones más tenemos y me gustaría que Natalia por ejemplo que no habló no tomó la palabra desde que hizo su exposición y los otros panelistas puedan tener un minuto por lo menos para comentar algo y despedirse sí vamos a tratar de que sea más un par de minutos yo creo que con dos minutitos por persona alcanzaríamos a estar dando para finalizar un poco dos de la tarde ¿no? sí ¿Serapio? qué bueno que se puede estar en un panel como este donde se traen propuestas a ser pensadas o repensadas porque no es la primera vez que se piensa sobre esta problemática que arrastra la institución psicoanalítica en tanto en cuanto reglamenta de una manera militar siguiendo un poco el término que usó Abel la formación la llamada formación de los analistas que a veces deja de ser formación para pasar a ser a mi modo de ver de formación si todos nosotros revisamos un poco nuestra propia historia como analistas desde que empezamos a tener la intención de llegar a ser analistas nos vamos a encontrar con circunstancias que de alguna manera nos marcaron y nos hicieron a algunos reflexionar sobre esta situación y a otros de alguna manera las bloqueamos las negamos y las guardamos allí y nunca las cuestionamos digamos así esto ha sido trabajado desde hace muchísimo tiempo pero me pregunto yo qué pasa que no se ha logrado hacer la transformación necesaria en la institución psicoanalítica general es mucho lo que se podría hablar al respecto ya recordaba yo que en el año 2002 en el precongreso didáctico de Montevideo se hizo una mesa de trabajo al respecto en esa misma época en ese mismo congreso se discutió con Huitloche la necesidad de abrir en Latinoamérica la formación de un instituto de psicoanálisis latinoamericano y Huitloche no estaba abierto a esa idea fue una discusión en casa de Marcelo Viñar digamos así allí se comenzó de alguna manera a crear la idea del instituto latinoamericano y se empezó a crear la reglamentación del mismo que se prolongó luego en la siguiente directiva de FEPAL yo creo que el análisis llamado didáctico según algunos ya es yo pinche comida ya en media hora Silio por favor apague los micrófonos perdón ya para cerrar ya no 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 Lorena me está diciendo Cecilia que por la traductora estamos en la hora así que sin Serapio te pido que cierres y tú dirás Cecilia si pueden hablar los panelistas si que termine Serapio para mí es una contaminación una contaminación del análisis y hay que revisar punto gracias gracias Serapio bueno Natalia le damos la palabra un minuto cada uno de los cuatro panelistas Cecilia ¿qué decir? ¿se puede o no? Sí solamente quería decir que sin duda este es un tema polémico interesante controversial y qué bueno que esto ha sido disparadores para seguir hablando ojalá en el cierre que vamos a tener como espacio de diálogo pueda seguirse o se puede escribir o se pueda retomar todo esto ¿no? los disparadores la traductora tiene que terminar tenemos que terminar así que sí como decían un minuto para que se despidan nuestros panelistas agradecer mucho y que esto queda abierto queda abierto la controversia queda abierta para para seguirla trabajando gracias Natalia bueno yo solamente agradecer este espacio e invitar a mis colegas analistas de información a que ocupemos también estos estos roles y estas posiciones que a veces tenemos para poder visibilizar lo que nos pasa gracias gracias a ti Mariano una palabrita despedida me gustaría subrayar algo que traía Serapio por qué no se puede llevar estas cosas que discutimos al plano de la institución en general y me parece que ahí hay un problema serio a mi criterio que es que la cuestión de los estándares se ha convertido en un emblema institucional y al convertirse en un emblema institucional en un factor identitario cualquier intento de tocar eso despierta las pasiones más acentuadas y me parece que ese es un problema que tenemos que enfrentar porque creo que lo que nos une a los analistas no son los estándares sino es cierto oficio que a mi juicio está muy vinculado a la extranjería y tomando esta división que hacía entre turista que hacía Luis entre turista y viajero que a mí me encanta esa diferencia creo que es un paso más allá del de viajero el de alguien que ingresa un análisis a mí me parece que hacer un análisis de formación es volverse extranjero a uno mismo creo que es incluso un paso más radical que el de ser viajero y por supuesto va mucho más allá de ser mero turista del inconsciente bueno gracias Mariano Luis y después Abel pone la frutilla de la torta Luis micrófono 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 yo solo quiero hablar un minuto sobre el modelo que a Dora usó de la cláusula pétrea que sería la constitución y del profano que es el religioso y ella dice que nosotros todos profanamos y yo entendí que ella estaba hablando de un modo de trabajo que se universalizó en la pandemia que la pandemia que la pandemia y pero que que es profano es profano porque hasta entonces era un anáteno era una cosa que no se podía hablar y solo en situaciones muy excepcionadas lo que 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 sucedió los analistas y ahí apoyados por las sociedades necesitaban sobrevivir necesitaban ganar la vida necesitaban ganar el suelo pán entonces a análisis a distancia por zoom ficou casher de día para la noche podía se ficou una cosa aceita y la institución abenzoaba entonces es un poco como a doación que se hace para una iglesia y el sacristán dice para el padre padre esta persona que está doando dinero conseguió el dinero de modo ilícito y el padre responde dinero no tiene cara para nuestra iglesia serve entonces hay un cinismo en la institución que durante tantos años decía que análisis a distancia solo en casos excepcionais y permitió que la se institucionalizase entonces con eso nos podemos preguntar si no hay un juego de intereses y esa análisis didática no hace parte de ese juego de intereses es eso muchas gracias Luis a ver te queda la responsabilidad de la última palabra no bueno difícil la última palabra en esto es difícil pero solamente hacer referencia a la gente que le interese Patrick Guillaumat tiene un artículo para mí lindísimo sobre el síndrome de Antígona en las instituciones psicoanalíticas esto tiene que ver con lo que decía Susana Valparda del tema de la endogamia yo escribí mi tesis de maestría sobre el tema del análisis didáctico en relación con la endogamia y me parece que es algo que tenemos hay bastantes cosas escritas sobre eso y hay un artículo hay un libro muy interesante de Pablo Sandler de San Pablo que editó la IPA sobre análisis profano donde hay muchos artículos yo tengo un artículo ahí sobre este tipo de problemas o sea que les recomiendo el libro de Pablo Sandler una cosa respecto a la colega Celeste de Rosario que se preocupaba por cómo elegir analista o sea qué garantizaba un analista yo creo lo digo ahí en alguno de esos textos que me parece que el análisis solamente se puede evaluar a posteriori por eso si bien Freud en ese artículo dice que el analista dice que tiene que autorizar a que pueda empezar la formación yo creo que eso no lo tiene que hacer el analista pero si lo tiene que hacer la institución la institución tiene que decir si la persona tiene suficiente análisis para hacer la formación con quién lo hizo es problema de esa persona creo que la institución tiene la obligación de poder decir eso yo no no los quiero el que quiere me escribe un mail y yo les mando los textos estos que estoy que estoy nombrando ¿no? gracias muchas gracias a todos tenemos que terminar por la traductora que necesita un respiro entre un panel y otro la verdad es que muy 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 agradecidos con ella también que ha traducido sin parar lástima terminar así tan acalorado este tan acalorada conversación pero me parece que es la mejor sí síntoma de que esto está súper interesante entonces agradecemos mucho y sobre todo bueno los panelistas que hayan traído tan buenos disparadores muchísimo a Laura por la coordinación muchísimas gracias a Lorena y por la participación de todos y seguramente el panel que sigue los que siguen van a estar también muy interesantes así que tómense cinco minutos su cafecito y nos vemos ahorita gracias a todos gracias 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 gracias